¿Sabías que la nueva herramienta para prevenir terremotos es el teléfono móvil? Convertir los smartphones de sus usuarios en unidades de detección de seísmos. Es el objetivo que se ha marcado el gigante tecnológico Google a través de una experiencia piloto que ya ha entrado en funcionamiento en California, Estados Unidos. Según señala la empresa del famoso buscador, todos los dispositivos móviles están equipados con pequeños acelerómetros capaces de detectar evidencias de que puede estar produciéndose un terremoto. Aprovechando esta característica, lo que pretende Google es que todos los smartphones que cuenten con el sistema operativo de la compañía envíen un aviso de posible seísmo a lo que han dado en llamar el sistema de alertas de terremotos de Android. Este aviso iría acompañado de la ubicación exacta del dispositivo para que junto con la información recibida de otros usuarios cercanos se logre determinar en qué punto se ha producido el temblor. Además, está previsto que la propia app del buscador de Google también participe en el proceso para confirmar con otros usuarios de la zona si han sentido el seísmo. Partiendo de este sistema, Google puede facilitar consejos a los cibernavegantes sobre qué hacer en caso de que se produzca un terremoto e incluso llegar a prever estos movimientos de la corteza terrestre con más antelación que los sismógrafos actuales. Después de California, un estado con especial actividad sísmica, la empresa espera trasladar su tecnología al resto de Estados Unidos e incluso hacerla llegar a otros países del mundo. ¡Gracias!